Ven a gozarla, rica mi cumbia mami Ven a bailarla, cumbia Ven a gozarla, rica mi cumbia mami Ven a gozarla Vamos, vamos negra, a bailar la cumbia Vamos, vamos negra, el mambo y la zamba Vamos, vamos negra, no me dejes así Vamos, vamos negra, yo te quiero aquí, vi, vi, vi ¡Viva Colombia, la papa! ¡Viva Colombia, la papa! Oye, mecholita, yo te quiero cantar Oye, mecholita, déjate amar Oye, mecholita, yo te quiero cantar Oye, mecholita, déjate amar Mira que tú eres La malidad de las mujeres Mira que tú eres La malidad de las mujeres Vamos, vamos negra A bailar la cumbia Vamos, vamos negra El mambo y la zamba Vamos, vamos negra No me dejes así Vamos, vamos negra Yo te quiero aquí, vi, 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 vi Ma lot Viva Colombia, la papa Viva Colombia, la papa Viva Colombia, la papa Vamos, vamos negra, a bailar la cumbia Vamos, vamos negra, el mambo y la samba Vamos, vamos negra, no me dejes así Vamos, vamos negra, yo te quiero aquí Vamos, vamos negra, el mambo y la samba Vamos, vamos negra, no me dejes así Vamos, vamos negra, yo te quiero aquí ¡Salud! ¡A la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rica mi cumbia, mami! ¡Gracias! Gatoset del Gato Negro.